Hola Dios les bendiga hermanos y amigos bienvenidos a su espacio agradecidos con Dios en esta ocasión yo quiero motivarte a buscar de Dios y para ello quiero que compartamos una porción bíblica en Segunda de Crónicas capítulo 14 Segunda de Crónicas capítulo 14 versículo 11 Segunda de Crónicas capítulo 14 versículo 11 dice de la siguiente manera honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y clamó a Jehová su Dios y dijo oh Jehová para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza ayúdanos oh Jehová Dios nuestro porque en ti nos apoyamos en tu nombre venimos contra este ejército oh Jehová tú eres nuestro Dios no prevalezca contra ti el hombre mire amados hermanos en la petición de Asa lo que buscó Asa apoyarse en Dios lo que tú necesitas en esta mañana es dejar de estar viendo solamente en el plano material lo que tú necesitas es enfocarte y empezar ya a buscar de Dios hay muchos de los que me están viendo en esta preciosa hora de que un día estuvieron y caminaron con el Señor pero se dejaron ahogar por lo material y ahora bendito sea Dios están apartados de sus caminos pero Dios te está llamando a que lo busques a que te entregues a él a que te apoyes en él el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil y sin la ayuda de Dios nosotros no vamos a poder salir en victoria la palabra del Señor dice que hay cosas que no pueden vencerse con la fuerza o con la voluntad humana no hay cosas que solamente pueden vencerse con la ayuda del Espíritu Santo de Dios no con espada ni con ejército sino con su santo y poderoso Espíritu en estos días mira es tiempo de buscar de Dios porque vamos a ver brevemente qué pasa cuando nosotros dejamos de buscar de Dios qué pasa cuando nosotros no tenemos a Dios presente en nuestras vidas o en nuestros hogares mira Segunda de Crónicas 15 versículo 5 dice en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra cuando uno no tiene presente a Dios en su vida lo que acarrea es esto no hay paz y la paz no es algo que tú puedes conseguirlo a la vuelta de la esquina en una farmacia o en un súper no la paz viene del cielo la verdadera paz la paz que prevalece no como la que da el mundo Jesús así lo dijo mi paso dejo mi paso doy no como la que da el mundo bendito sea Dios no es una paz ficticia no es una paz que tú sonríes por fuera pero por dentro estás despedazado no la paz verdadera viene de nuestro Señor Jesucristo esa paz no es ausencia de problemas no es saber de que hay alguien a tu lado que te va a apoyar en esa situación que tú estés pasando bendito sea Dios cuando no está Cristo no hay paz el hombre busca en las drogas en el alcohol busca bendito sea Dios en diferentes maneras para poder obtener esta paz y no la haya porque solamente cuando viene a Cristo es que es verdaderamente libre es tiempo de buscar a Dios es tiempo de levantarte así como asa y apoyarte en Dios en esta hora bendito sea Dios mire que más hay cuando no se busca de Dios el verso 6 del capítulo 15 dice y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó con toda clase de calamidades hay calamidades bendito sea Dios aleluya hay destrucción pero esforzados vosotros y no desfallezca vuestras manos pues hay recompensa para vuestra obra cuando nosotros bendito sea Dios empezamos a buscar nuestra situación cambia bendito sea Dios mire bendito sea Dios hay un esfuerzo se recobran ánimos verso 8 cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Sarías hijo de Obed cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová cómo está tu altar hoy en esta mañana bendito sea Dios delante de la presencia de Dios cómo está tu oración cómo está tu santificación cómo estás consagrándote para el Señor cómo estás apartándote para el Señor en estos tiempos bendito sea Dios que en muchos lugares ya quizás no se está pudiendo reunir ya el pueblo de Dios eso no tiene que ser una excusa para que tú te aparte de los caminos o para que tú te enfríes bendito sea Dios hoy es cuando más tienes que apoyarte en Dios porque la única respuesta solamente viene de parte de Dios asa bendito sea Dios quitó los ídolos quitó bendito sea Dios los dioses paganos bendito sea Dios porque sabe que Jeremías 33 3 dice su palabra clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces el único Dios que responde es el Dios vivo es el Dios verdadero es Jehová de los ejércitos es hora que te levantes y busques más de Dios bendito sea Dios porque mira aleluya asa viene de estas batallas bendito sea Dios y él clamó a Dios y Dios le respondió Dios le dio victoria bendito sea Dios Dios le entregó el botín de todos esos pueblos pero antes de que ellos no buscaran a Dios no tenían paz antes de que ellos no buscaran a Dios había destrucción antes que ellos no buscaban a Dios bendito sea Dios había toda clase de calamidades bendito sea Dios pero cuando ellos buscaron a Dios entonces Dios les envió paz bendito sea Dios mira que es lo que le recordó bendito sea Dios a Sarías a Asa en el capítulo 15 versículo 2 dice y salió al encuentro de Asa y le dijo oídme Asa y todos Judá y Benjamín Jehová estará con vosotros si vosotros aleluya estuvierais con él y si le buscáis será hallado de vosotros mas si le dejáis él también os dejará recuerda esto bendito sea Dios mira que tremendo si vosotros estuvierais con él Jehová estará con vosotros y si le buscáis será hallado de vosotros Dios bendito sea Dios siempre ha querido ayudar al ser humano es el ser humano el que no ha querido en muchas ocasiones nada con el Señor y solamente ha tenido turbación aflicciones bendito sea Dios como dice su palabra destrucción no ha habido paz solamente ha estado lleno de aflicciones y de un sinfín de calamidades pero si hoy tú te vuelves a Dios una vez más Dios va a tener misericordia de ti si has pecado y te arrepientes de ese pecado de la presencia del Señor van a venir tiempos de refrigerio es tiempo que te vuelvas a Dios bendito sea Dios es tiempo que te apoyes en él no hay nada ni nadie más que te pueda ayudar sino solamente al todo poderoso aleluya mira que hermoso este pequeño y breve devocional que hemos tenido una pequeña meditación en el Señor así que te invito a que sigas buscando más del Señor en oración no desmayes sigue buscando más del Señor en ayuno sigue buscando más del Señor en obediencia también bendito sea Dios aleluya porque de nada vale el sacrificio si no hay obediencia bendito sea Dios Dios no se agrada solamente del sacrificio si no va acompañado de obediencia no va a tener resultado bendito sea Dios así que vamos a buscar a Dios con nuestra vida dedicándola dedicándolas a él consagrándola a él apartándonos de toda práctica del mundo porque de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron bendito sea Dios que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional